Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus especial horribles noticias para Bertín Osborne atentos porque la situación cada vez es más triste para Bertín con el tema de Gabriela Guillén ahora Gabriela ha publicado la primera fotografía de su hijo llamando mucho la atención a la gente que por supuesto se está poniendo en su piel y está criticando a Bertín Osborne por no querer ejercer de padre que ya sabéis como fue la cosa, que realmente Bertín siempre avisó de que no quería ser padre que no quería ejercer de ello y él se mantiene firme en eso ahora están con medidas legales pidiendo paternidad, viendo si realmente Bertín es el padre o no pero la prensa está metiendo aquí el dedo se podría decir y ponen cosas que dejan en muy mal lugar a Bertín por ejemplo 20 minutos dice el inicio de año no ha sido fácil para Gabriela tras el nacimiento de su primer hijo fruto de su relación con Bertín y el cantante se mostró reacio desde un principio a tener paternidad y ha querido también hacerse una prueba por si acaso mientras tanto Guillén trata de volver poco a poco al trabajo y compaginarlo con su reciente maternidad y a pesar de todo lo vivido la paraguaya atraviesa un momento dulce junto con su pequeño y así lo ha mostrado en esta primera fotografía de su hijo la tierna imagen muestra la mano del bebé cuyo nombre no ha sido todavía desvelado agarrando la mano de Gabriela Guillén y dice mi todo ha escrito también junto con un corazón el niño ha nacido el 31 de diciembre luce un body en tono azul, celeste, en una fotografía subida por Guillén en sus historias de Instagram mientras que de fondo suena la canción Infinity de James Young Osborne aún no ha conocido el hijo que tuvo con su expareja y nada parece indicar que lo vaya a conocer a corto plazo es el padre de mi hijo, dice, pero nada más confirma la modelo el pasado 23 de febrero en una entrevista uno de los pocos que ha conocido a este hijo es José Luis López, el turronero a quien Guillén habría pedido que fuera padrino y él no habría aceptado por la amistad que le une con Bertín Osborne vosotros que penséis de todo esto se complica por momentos porque yo creo que Gabriela, cara de la galería siempre va a tener apoyo de la gente porque hay un hijo ahí que no tiene padre comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao recuerda también que Bertín Osborne tiene problemas de salud y está todo sumándose nos vemos si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios tienes cadena o jojo blog para más información de la forma más amena nos vemos